La Asociación de Colombianos de Almería ha organizado una amplia gama de actividades durante estos días para conmemorar la independencia de su país, que se celebra el 20 de julio. El sábado realizarán una gran fiesta en el Ampliteatro de la Rambla, a la que esperan asistan numerosas personas. Dentro de las novedades que tiene nuestra fiesta este año, es que el himno nacional de Colombia, con el que se abre toda nuestra celebración, lo va a tocar la banda municipal de Almería, como una deferencia e integración con el colectivo colombiano. Conocedores de la situación de crisis que se está viviendo en toda España, la asociación se ha puesto en contacto con el Banco de Alimentos y está repartiendo toneladas de comida a las numerosas personas que hoy en día lo necesitan. Nosotros llevamos tres años tratando de hacerlo, cada vez es más difícil, comenzamos con un colectivo muy pequeño, ahora tenemos mucha demanda y mucha familia, y yo sé que desde el Banco de Almería se hace un gran esfuerzo por tratar de llevar, porque somos muchas las asociaciones que en este momento estamos pidiendo para las familias. La presentación de una guía latinoamericana y la presencia de la cónsul de su país aquí en Almería son las guindas del pastel de esta semana tan colombiana.